¡Oliva, que lo conozco de chivolo! ¡Eso! ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, aquí pasando la cuarentena, como ves, en mi casa, como todo. Cuéntame un poco, ¿cómo estás pasando tú la cuarentena, más bien? Yo te cuento que las primeras semanas, cuando se dio todo este tema, pues, del aislamiento social y de la cuarentena, a mí, la verdad, hermano, es que me... primero que me agarró de sorpresa, como a todos, como absolutamente a todos. Pero, por otro lado, a mí no te voy a negar que me golpeó muchísimo. Emocionalmente me golpeó mucho porque yo tenía muchos planes, venía haciendo, trabajando durísimo en México y, de pronto, me apagaron la luz por ahí. Luego, acá en Perú, que estaba en una gira lindísima por todo el Perú, me apagaron la luz por ahí también, me quedé sin chamba. Pero, finalmente, la vida es así, la vida te sorprende y hay que levantarse. No es la primera vez que me levanto de alguna caída, así que tocó reinventarse. Ya, pues, ya pasaron 60 días, ya estamos nuevamente arriba con canción ya en la calle, con 30 horas remix ya lanzada. Como verán, ahorita estamos en la clínica porque Karen está ahorita, en este instante... Sí, ¿cómo va Karen con su embarazo? Ahorita, exactamente, ahorita Karen no está aquí porque está ahorita en trabajo de parto. Probablemente la bebé nazca en algunas horas. Cuéntame cómo ha sido, cómo ha sido esta labor de parto que ha tenido en tu casa para llegar a la clínica, cuéntame un poco de eso. Hace como un mes, un mes y medio, la bebé quiso llegar de manera sorpresiva y, claramente, pues, que una bebé llegue a los 7 meses no es la voz, no es ideal. Porque aún no tiene el peso adecuado, todavía, pues, los pulmoncitos no han terminado de desarrollar. Así que no era lo mejor. Pero, afortunadamente, pues, se pudo mantener y ya llegó el día, así que acá estamos. Has estrenado una nueva canción, 30 horas. Cántanos un pedacito de 30 horas. Si es que se puede ir al hospital, si es que se puede ir a hacer mucha olla. De despertarme con ella, me supo a tu piel, por buscar el pasado y no volver, por buscar unos besos que nunca perdí, de mi rima perdido, buscándote a ti. Pero, entendí, ya tiene 30 horas. No, yo no estoy. Esta vez conmigo a Karen por la llegada de su nueva hija y a Avesio por este 30 horas. Está muy bonita la canción. Está bonita y no se pierdan, hoy, emprendedores, en la tarde, en la noche, después de La Rosa de Guadalupe, un capítulo nuevo.